La hoja de coca crece el valle, el valle sagrado. En nuestros antepasados se trabajaba con coca porque no había fuerza para trabajar con tanto sol en la chacra. Cuando consumes la hoja de quinto no tienes ni hambre ni sed, puedes trabajar y caminar bastante. Las personas que nos visitan al Cusco es importante que pueden consumir o simplemente tomar como té porque le va a ayudar bastante en caminar dolores del estómago o la agitación para subir a las alturas.